Saludos y bienvenidos a otra transmisión del programa de la revista de medicina y salud pública. Gracias por acompañarnos. Tengo el gran honor de estar acompañada hoy del doctor Raúl García Rinaldi, quien es cirujano cardiovascular, una eminencia internacional puertorriqueño que sigue trabajando y salvando vidas en Puerto Rico y más allá. ¿Cómo se encuentra, doctor? Gracias a Dios, bien. Muy contento porque seguimos con el mismo entusiasmo de la cirugía. Estamos contentísimos con la labor que está realizando nuestra fundación. Seguimos publicando y diciéndole al mundo que nosotros sí podemos hacerlo en Puerto Rico. Y como decía Fortunio, Puerto Rico lo hace mejor. Así que yo creo que es una agenda bien cargadita que a mí me encanta tenerla porque me permite hacer muchas cosas que me gusta, la investigación, la enseñanza. Así que me gusta lo que estoy haciendo, me encanta. Y claro que sí, y se nota su entusiasmo. Además, ha tenido una carrera muy rica, que ha contribuido grandemente al desarrollo de lo que es la cirugía cardiovascular. Me atrevo a decir que usted junto con algunos otros mentores de América Latina y de Europa, pues han roto muchísimos esquemas. Y vamos a hablar más adelante de su fundación, pero ahora precisamente quería que habláramos de una de esas intervenciones quirúrgicas capaz de salvar vidas y evitar accidentes cerebrovasculares. Y se trata de una intervención específicamente en las carótidas. Si nos puede hablar un poquito de eso, doctor, y por qué precisamente estamos hablando de ese tema hoy. Bueno, yo empecé a estudiar esta enfermedad hace muchos años. Y cuando fui a la literatura, me di cuenta que lo que había escrito era terrible. La gente haciendo unas técnicas complicadísimas de ver cómo se lograba darle tratamiento a la tortuosidad de las arterias carótidas. Lo primero que aprendí es que esta enfermedad es mucho más seria de lo que normalmente pensamos. Y es que estas tortuosidades pueden ser muy severas. El acodamiento que ocurre puede ser muy severo. Y tercero, que frecuentemente está asociado con estenosis de las arterias carótidas. Así que, esencialmente, tenemos dos enfermedades. Entonces, nos dimos a la tarea de tratar de inventarnos un método seguro para el paciente que fisiológicamente arreglar el problema. Pues, ¿sabes qué? Lo logramos. Y fue, pues, ya tenemos una experiencia muy amplia. Nosotros estamos, por el interés que tenemos, estamos en búsqueda de pacientes que tengan estas enfermedades. A veces son, han sido vistos por otros médicos y le dicen que no tienen nada, que no tienen que hacer nada. Pues, diferimos completamente. Pues, doctor, si podemos, vamos por partes. Y antes de hablar propiamente de la intervención que ustedes han logrado hacer con mucho éxito, hablar sobre la enfermedad, la condición, para que los pacientes lo puedan identificar y para que sepamos, ¿verdad?, que hay una alternativa. Vamos a comenzar con las manifestaciones. ¿Cómo se detecta que la persona tiene esta tortuosidad en las arterias carótidas? Vamos a dar un pasito para atrás y hablar un poquito de qué lo causa. Y si tú piensas en la arteria carótida, la arteria carótida está fija en dos puntos, uno en el ángulo de la mandíbula y otro aquí en la base del cuello, pues, no hay como un gran espacio para crecer. Y entonces, lo que pasa es que en la mayoría de edad se pierde la elasticidad de la arteria. Y esa elasticidad lleva a la elongación de la arteria. Una elongación de la arteria puede ser algo muy simple, algo que sea muy suave y no causa síntomas. O podemos tener una arteria que en algunos momentos se acoda de tal forma que se interrumpe el flujo de la carótida. Así que, ¿qué síntomas presentan estos pacientes? Uno, insuficiencia cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Puede decir que si yo soy derecho, el lado dominante mío es la carótida izquierda. Puede que yo no pueda usar mi brazo, puede que yo no pueda usar mi pierna, puede que yo no pueda hablar. Entonces, ocurre un fenómeno que se conoce como un TIA, Transient Ischemic Attack. Y uno de los mensajes que yo quisiera llevarle a los doctores es que si un paciente tiene un TIA, eso lo están anunciando con un alto parlante que tenemos un problema muy serio, que hay que bregar con eso urgentemente. No se puede dejar porque los TIA repiten. Y si repiten el TIA no hay problema, pero es que después del TIA viene el derrame. Derrames prevenibles. Bueno, ¿qué hemos visto con las tortuosidades? Pues en la serie nuestra, que son 90 pacientes, que pienso que es la más grande del mundo, pues encontramos que hay una asociación muy fuerte entre la obstrucción de la arteria carótida y la asociación con la tortuosidad o el acodamiento de la arteria. Y lo que hemos podido demostrar en el tiempo es que si nosotros combinamos el tratamiento de estas dos enfermedades, no aumenta la morbilidad ni la mortalidad del paciente. Y los pacientes pues quedan neurológicamente intactos. Doctor, el desarrollo de esta condición tiene que necesariamente ser por edad. ¿Hay factores genéticos? ¿Las personas pueden tener otras comorbilidades? Bueno, el feto tiene una serie de tortuosidades cuando se está formando, pero viene una elongación del feto y ahí se enderezan estas tortuosidades. Por eso es que no vemos esta condición en niños. Bueno, nosotros, la edad promedio de nuestros pacientes es 73 años. O sea que en una población un poquito mayor de la usual que tiene, hay que buscar la condición. Y lo que le da uno un poquito de cautela es que la cantidad de pacientes que ya han tenido operaciones vasculares anteriores es una población bien, 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 bien enferma y no tolera estos insultos de falta de oxigenación cerebral, sea por su condición de estenosis carotidia, añadido a el acodamiento de la arteria. Eso puede ser muy, 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 muy importante. Claro, y me imagino que también esos accidentes repetidos y esa condición sin atender, además de, puede provocar quizás demencias, demencias vasculares y otro tipo de problemas de salud. Yo creo que lo que nosotros queremos de veras prevenir es que el paciente tenga un derrame. Nosotros sabemos de experiencia que la enfermedad carotidia, si no se atiende, pues puede causar el derrame. Lo que a mí me maravilla de la población de pacientes que nosotros tenemos en Puerto Rico es que el patrón arteriosclerótico es muy diferente al que yo veía cuando yo estaba en Texas. ¿Qué quiere decir eso? El americano tiene una obstrucción carotidia y tal vez la lesión mide pulgada y media. La nuestra se extiende desde aquí hasta abajo. A veces son de 6, 7 pulgadas de largo. Y si el cirujano no está en la disposición de llegar con esos casos complicados, pues tenemos un problema. Tienen que hacerlo llegar a un sitio donde se haga ese tipo de reconstrucción que puede ser extremadamente delicada y extremadamente compleja y si uno, particularmente, si no tiene la experiencia con ella. Lo que nosotros hemos logrado es simplificar la técnica quirúrgica, hacerla reproducible, mucho más fácil de hacer, con unos resultados espectaculares. No ha habido mortalidad en esta serie de pacientes. ¿Y cuántos pacientes, estima usted, podrían ser candidatos? Porque nuestra población, obviamente, ya va madurando y, como usted señala, la verdad, tenemos muchos problemas cardiovasculares en Puerto Rico. Usted estima, porque ustedes ya han intervenido en 90 casos, pero me imagino que serán muchos más los candidatos. Bueno, yo opero, el año pasado yo operé 150 pacientes de enfermedad carotidia. Y es la enfermedad carotidia más severa, agresiva que yo hice en mi vida. Es increíble. Yo pienso que, como que tenemos que hablar con nuestros médicos y concientizarlos de la incidencia de la enfermedad carotidia en Puerto Rico, que es horrible, es terrible, es muy alta. Bueno, ¿qué por ciento de esas personas tienen acodamiento de la arteria? Pues, en estudios poblacionales se estima que entre 10 a 25 por ciento de la población puede tener un acodamiento. Muchos necesariamente todos tienen el acodamiento severo, pero pueden tener los coils, que le llaman, que son unos que son mucho más suaves y que causan pocos síntomas. Pero el problema está ahí. Y el cirujano va a agregar con un problema carotidio, tiene que enfrentarse a esas dos enfermedades. ¿Y cómo se detecta? ¿Cuál es el cernimiento, doctor, para saber qué en efecto tiene esa condición? Bueno, mira, yo siempre tengo que tener cuidado cuando hablo de este tema, porque yo tengo una práctica de pacientes bien complejo. Obviamente los que vienen aquí van a ser más de los que van a una oficina de un médico regular. Pero es que yo quiero que los médicos empecemos a escuchar el cuello de nuestros pacientes. Frecuentemente estos pacientes tienen unos sonidos, en español le llamamos bruids, que nos indican que hay una obstrucción. O el paciente nos da unos síntomas. Y entonces los tratamos médicamente sin hacer las pruebas que puedan decirnos si el paciente está seriamente enfermo. Puede ser algo, se puede tratar con agentes antiplaquetarios. Así que lo que utilizamos, que es fantástico, ¿eh? El duplex carotidio, que nos da una serie de información maravillosa, además de decirnos el grado de obstrucción que tiene el paciente. Y yo creo que ahí es donde está el truco de las personas que tienen experiencia. Yo, por ejemplo, puedo mirar un estudio de Doppler y yo, es como si tuviera la lesión en mi mano. La puedo mirar, la puedo mirar, la puedo... Entonces yo puedo ver la fragilidad que pueda tener esa lesión. Esas lesiones frágiles son cuidadas a embolizar. Y ahí vienen los famosos tías que hablamos ahorita. Es decir que yo lo que quiero es que la gente vaya a sus médicos y cuando le digo, doctor, se le olvidó chequearme el cuello, chequeéme mi cuello a ver cómo suena. Es lo que yo quiero. Yo quiero que la gente estén más consciente de que esto existe, esto tiene tratamiento y tiene un tratamiento muy efectivo. Doctor, ¿puede venir acompañado también de algún tipo de apuntamiento? ¿Algún tipo de...? No. Es el problema frecuentemente de las carótidas. Y paso a decir que también a los aneurismas abdominales. Pues que tú puedes tener ese aneurisma ahí, qué sé yo, 10 años y no te da un síntoma. El primer síntoma ahí, dolor en la espalda, se rompió y se murió. No, tenemos que aprender a diagnosticar estas cosas a tiempo. Y de nuevo, volvemos a algo tan sencillo como el examen físico. Es el examen, punto. Es que hay que tocarle la pipa al paciente. Oye, Pancho, yo creo que tú tienes algo que está pulsando ahí adentro. Vamos a mandarte a hacer un CT. Hicimos el diagnóstico. Está grande. Vamos a darle tratamiento. ¿Entiendes? Yo hice un señor la semana pasada, la aorta mide 2 centímetros. El señor medía 6.8 centímetros. Yo no podía creerlo. Yo señor, en mi oficina lo llevé a la sala de operaciones. Y el aparato merecía un copo así de grande. Nunca nadie le había tocado la barriga a ese paciente. Y yo creo, yo soy muy pro-family practitioner y que la gente vaya donde sus médicos. Pero un poquito de malicia para que vayan buscando estas condiciones porque a tiempo son todas curables. Pues hablemos de quiénes son los posibles candidatos o personas que tengan esta condición que quizás ni siquiera sospecha que lo tengan. Para que ya el público vaya también, ¿verdad? Cuando vaya el cardiólogo quizás pueda también levantar y discutir esa posibilidad con el médico. Bueno, yo me voy a tirar de cabeza. Es decir, yo diría que personas de 70 en adelante deben hacerse un estudio de Doppler, de sus carótidas, una vez cada, creo, cuatro años. Eso no duele. Eso se hace en cuestión de unos 5 o 10 minutos. Y como te dije, me ofrece a mí un montón de información para yo poder tratar a mis pacientes. Y digo, mira, no me gusta lo que estoy viendo aquí. Tú tienes una placa de taratatata, ese porcentaje. Yo no soy muy amigo de los porcientos. Porque los porcientos hablan del porciento, pero se olvidan de la característica de la placa, que es muy importante. Por eso es que cuando un paciente viene y se le hace un angiograma, que es poner tinte para ver la curva de tinte subir, identificar las obstrucciones, yo lo suplemento con un estudio de Doppler porque me da un montón de más información para ver cómo yo voy a tratar a ese paciente. Segundo, ese paciente, una vez entra a mi oficina, ya no se puede ir. Porque yo, si tú quieres que yo me haga responsable de tu carótida, pero lo vamos a ver cada seis meses, te vamos a estudiar tus carótidas. Y le he hecho un challenge. Cuando lo opero en un lado y tienes un poquito en el otro lado, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo importante. Yo quiero que tú decidas que yo no te voy a operar. Y tú vas a consumir pocos lípidos, operar tu azúcar, operar tu peso y portarte bien. Y tú vas a lograr que yo no te tenga que operar. Pues mira, me funciona. Se ponen muy serio y la placa no progresa. Pues no hay que operarlo, que bueno, a la base de Dios. Doctor, vamos a hablar entonces de si somos candidatos para esta corrección quirúrgica. ¿Qué podemos esperar? ¿Es un proceso de varios días de hospitalización? ¿Cuál es la preparación? Mira, la enfermedad carotidia es interesantísima porque es una operación que nosotros hacemos y aún haciendo esta corrección nos toma 55 minutos, una hora, poquito. Es bien delicadita. El paciente, por manía mía, yo no me gusta enviarlo a su casa. Quiero que yo me quedo con él. El paciente puede sangrar y si sangra hay que intervenirlo inmediatamente. Es que yo los dejo una noche en el intensivo y los doy de alta al segundo día. La enfermedad, la cirugía carotidia es de las que menos molesta, menos duele y el paciente la tolera sumamente bien. A veces tengo que recordarle, piensa que en vez de una carotidia yo te saqué la vesícula y que tú tienes que cuidar tu herida. Pues herida por herida es herida. Así que no puedes hacer fuerza, no puedes hacer barbaridades. Tienes que mantenerte a la limpia. Pero los pacientes los doleran muy bien y ya en tres, cuatro semanas ya están haciendo tu vida normal. Y ahora, por la presencia de la pandemia del COVID-19, ¿se ha alterado en algo ese tipo de procedimiento? ¿Hay, digamos, precauciones adicionales que se llevan a cabo dentro del hospital, ¿no? Para también evitar que haya algún tipo de contagio. Bueno, ese es un tema interesantísimo que has traído. Yo creo que nuestro hospital, el Mayagüez Medical Center, ha hecho un trabajo maravilloso. Eso nos causa a nosotros una de problemas en nosotros llevar a esos pacientes a operación. Entonces, tenemos que tomar unas medidas. Si es un paciente que está inestable, ha tenido un día, está teniendo insuficiencia cerebral, pues yo lo puedo traer como una emergencia. Pero a ese paciente hay que hacerle las pruebas de COVID y nosotros, si tiene COVID, nosotros no los operamos porque nos quedaría el hospital entero en un problema muy grande. Los otros que ponemos para operar, que son, obviamente, tienen enfermedad seria, pues tenemos que ponerlos en una lista y seguir los protocolos que se han diseñado. Siempre le digo al paciente, tiene que tener claro una cosa, que nosotros nos vamos a tomar un poquito más tiempo. A mí me encantaría operar del lunes, pero tú vas a tener que operar en vez de lunes, tal vez de aquí a dos o tres semanas. Y eso está ahí para protegerte a ti, a ti, a tu familia y a mí. Entonces, fíjate que ellos entienden el cambio que ha habido. Así que las cosas no están como antes, pero el hospital ha sabido poner los protocolos de forma efectiva para nosotros poder seguir operando los pacientes. Durante el periodo que se cerró, pues nos prohibieron hacer la cirugía. La cirugía. La cirugía. Bueno, yo estoy en un panel mundial de cirujanos que tuvimos un webinar hablando de cómo habíamos resuelto los problemas. Y yo le dije, bueno, pues yo le voy a decir lo que hicimos en Puerto Rico. Yo tenía un montón de gente esperando y pues los traje y los operé todos en dos semanas. Y dice, pues, gracias a Dios pude lograr darle el tratamiento. Pero ahora, pues, lo hacemos de forma más pausada. Si un paciente está en la fila y se pone malito, de momento nosotros lo podemos mover al primer sitio y se hace al otro día o se hace al mismo día. Así que tenemos, hay cambios, pero yo creo que los cambios tenemos que verlos como que es para la protección de la gente. No es que la gente quiera ser difíciles. No, yo creo que es para protegernos a todos nosotros. Claro, sobre todo a los trabajadores de la salud, a ustedes que son los first responders en ese sentido. Doctor, para aquella persona que podría tener enfermedad carótida, ya ha sido evaluado, ¿a qué otro recurso usted lo puede referir, a donde puede llamar para verificar? Porque si luego de escuchar esta entrevista piensa que es candidato o quisiera evaluarse, pues, ¿a quién se tiene que comunicar? Bueno, mira, nosotros en Puerto Rico tenemos un tremendo lujo. Tenemos un grupo de cirujanos vasculares excepcionales. Hay cirujanos en varios pueblos. Está el doctor Domingo Pagán en Manatí. Está el doctor Martínez Trabal y su grupo en Ponce, que están haciendo un trabajo de primera clase. Ahí está el doctor Quilicini en Santurce. Tenemos una estrella mundial, que es el doctor Francisco Joglar, que está en el centro médico. Yo a veces lo veo y me quedo maravillado, porque este señor, un hombre muy joven, por cierto, es como lo que yo he dicho con las carotidas de esta clase. Desarrolló un interés en tratar enfermos que tienen choque y rompen la holta. Mira, la mayoría de los pacientes no llegan al hospital, se mueren. Pero los que llegan, ellos han hecho 90 y pico de pacientes con unos resultados extraordinarios. Es un ejemplo para el resto del mundo lo que se está haciendo en Puerto Rico. Bueno, siguiendo con los cirujanos, tenemos al doctor López Galarza. Tenemos un grupo de cirujanos vasculares excelente. Y todos ellos eminentemente capacitados para hacer este tipo de intervención. Importante es que se haga el diagnóstico y que el diagnóstico se haga a tiempo. Yo creo que eso es tal vez lo más importante. Doctor, me gustaría también un poco darle seguimiento a su fundación para también aquellos jóvenes que inician sus carreras en la cirugía cardiovascular. La mayoría lo admira muchísimo. Y bueno, hoy día, con los problemas económicos que hay, los retos a nivel mundial, el apoyo de mentores, de fundaciones como la suya es bien importante. Mira, es que estás hablando de algo de lo cual yo me siento bien orgulloso. Cuando vino la pandemia, el programa que yo tengo para estudiantes talentosos, yo creo que con los estudiantes del Colegio de Mayagüez, y tengo este programa de verano que es una maravilla. Pues, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque los estudiantes no pueden ir a los hospitales. Pues, ¿vamos a hacer una cosa? Vamos a hacerlo virtual. Entonces, pues, tenemos la dicha de tener a la doctora Maura Tapia como director ejecutivo, que ha puesto el programa virtual más increíble que yo creo que existe en el mundo. Yo me quedo el sombrero. Tenemos unas cartas de agradecimiento de estos jóvenes. Es que fue increíble lo que nosotros logramos. Porque muchas fundaciones decidieron que iban a cerrar sus cuentas. No se puede, no vamos a hacer nada. Pues, no. Yo me siento bien orgulloso que nosotros decidimos que nosotros lo íbamos a hacer. Y se hizo el programa. Y se graduaron 88. ¿Entiendes? Y yo, pues, obviamente les tengo prometido a ellos con cuatro Biblias de que yo les voy a dejar que entren a mi sala de operaciones. Ahora no se pudo, pero eventualmente lo vamos a hacer, ofrecerle a ellos esa oportunidad. Ha sido bien bonito. Pero nosotros, esa fundación es como diferente. Porque tenemos una junta de directores que son tremendos. Por ejemplo, nosotros íbamos a tener un concierto que iba a cantar Tatiana Irizarry, una soprano de aquí de Cabo Rojo, que es algo fuera de serie. Y lo íbamos a hacer en el Teatro Yagüe. Pues no se pudo. Pero habíamos recogido unos fonditos de gente que nos estaban apoyando. Bueno, ahora nos reunimos y decidimos que la fundación va a ser un concierto gratis para los puertorriqueños, para la gente que se ha fajado aquí, a los que están desempleados, a los que están en la línea de defensa. Un obsequio nuestro a ellos. ¿Entiendes? Pues nosotros no estamos parados, no dejamos que nos paren. Seguimos para adelante. Ese es el espíritu que a mí me encanta de esta gente que trabaja con nosotros. Ese es el espíritu suyo, doctor. El espíritu su fundación es hecha imagen y semejanza suya. Que desde que comenzó su carrera en Estados Unidos, viajó al mundo, trajo a Puerto Rico, ¿verdad? Todos estos nuevos conocimientos y ha apoyado el desarrollo de la ciencia y la investigación. Pues ese es usted y qué bueno que esa fundación existe. Porque también el trabajo filantrópico es bien importante. Sí, mira, nosotros ahora, bueno, te voy a decir un poquito de la fundación. Yo una vez en mi vida dije, yo no le voy a negar el tratamiento a nadie. A nadie que se siente enfrente de mí. Entonces empecé a pensar qué yo puedo hacer. Bueno, yo no puedo dar mis servicios gratis con mucho gusto. Yo quería eliminar la gente que estaba en los semáforos pidiendo para tratamiento médico. Pues se fundó la Fundación García Rinaldi y esa fue una de nuestras primeras metas. Y afortunadamente me he podido rodear de unos empresarios, médicos, abogados, ingenieros, contables, gente que creen en mí y creen en que nosotros estamos haciendo una labor muy buena por Puerto Rico. Nosotros ahora tuvimos esta semana un paciente que vino de un plan médico que no cubre las válvulas. Y iba a verme y hay que reemplazarte esa válvula. Entonces me dice, mira, yo es que yo no tengo dinero. Y yo te digo, ¿y cuál es el problema? ¿Uno tienes la para válvula? Yo te la voy a conseguir. Y fuimos a la fundación y tenemos los mecanismos. Si yo le pongo 75 válvulas de este tipo a esta persona, pues tú me tienes que regalar una. Yo no creo que eso es muy malo. Pues me la regalaron y puse a mi paciente y lo operé y ya sea Dios está lo más bien. Eso fue esta semana. Pero es así. En la vida hay que tener gratitud y ayudar al que está al lado tuyo. Yo le digo a los estudiantes de medicina, yo a muchos estudiantes de medicina, yo de verdad, yo. Este señor que está parado ahí, yo no sé si es millonario, es un méndigo, nada yo. Dice, yo no sé cuánto me paga su plan y no quiero saberlo. Yo no quiero que haya nada que me interfiera en mi relación con ese paciente. Yo creo que eso es lo que permea en esa fundación. Que me siento bien orgulloso, así que. Claro que sí. Si sigue a ese ritmo, ya pronto va a llegar a las 50.000 intervenciones quirúrgicas. Casi, casi va para el libro Guinness. Yo le digo que cuando me entierren, que me dejen vestido de cirujano con mis dedos, mis lupas y me pongan los instrumentos por si me encuentro con San Pedro o alguno que necesite una intervención, yo le meto mano seguida. Qué bien, ese es el doctor Raúl García Rinaldi. Sí, una eminencia internacional puertorriqueña que sigue apoyando a los jóvenes talentosos y también desarrollando ciencia, ciencia puertorriqueña. Aquí hay grandes investigadores y se están haciendo muchos avances desde aquí que compartimos con, por ejemplo, poblaciones hispanas. No sé si nos quisiera hablar de alguna en la que esté participando ahora, que quizás también me arroje luz para algún otro adelanto. Bueno, yo creo que yo regresé en el 1990 y llegué con 500 ideas en mi cabeza de cosas que yo quería hacer. Y una de ellas fue la fundación, entonces empezamos a ver cómo podemos llegar al pueblo. Bueno, pues hicimos una feria de salud y fueron ocho personas, ocho. Y yo dije, esto no puede ser, esto no puede ser. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente que estos servicios son gratis. Los servicios están allí para ellos y que tenemos que facilitarles que ellos puedan venir a nutrirse de lo que se les está dando, ¿entiendes? Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, ahora se nos hacen 700, 800 y ahora fueron 2000, porque nosotros, eso es lo que queremos. Nosotros fuimos a Vieques, identificamos 17 soldos. ¿Tú te imaginas eso? 17, pero esas son las cosas que han ido cambiando en nuestro país y la gente están, poquito a poco, estamos convenciéndolos de que tienen que cuidar su salud. Y yo digo, ¿por qué nosotros vemos esas carotias así, así de larga que se derrita? Y es porque nadie, nadie los está, nadie los está encaminando a cuidarse. Y yo voy y insisto, ¿cuántos de ustedes son diabéticos? Todo el mundo alzada. Pero no, ¿cuántos de ustedes van a un médico? Pero no, tres. No, no, esto es muy serio. Ustedes tienen que cuidarse porque si ustedes no atienden estas cosas ahora, después van a tener condiciones mucho más serias, mucho más difíciles de curar. Así que vamos a hacerlo sencillo. Nosotros, lo mismo pasó con los programas de prevención. Nosotros somos bendecidos por la compañía Edwards, que está aquí en Añazco, yo estoy en Mayagüez. Y cada vez que ellos tienen una actividad de los empleados, yo voy. Y aunque tú no creas, yo voy allí a darle las gracias. Yo te quiero dar las gracias que tú estás haciendo la válvula que yo le voy a poner a un paciente. Y a veces cojo, ponme las personas que trabajaron en esta válvula, pónmelos aquí juntito. Y pongo y le pongo al paciente al frente. Mira, todo el mundo va a llorar, porque tú estás enfrente del tipo que te dio la vida, chica. Y tú, que has estado trabajando en una máquina y te estás dando cuenta de qué es lo que tú estás haciendo. Bueno, pues, esa relación es tan y tan maravillosa y tan buena que la compañía Edwards anualmente nos ayuda económicamente a nosotros tener unos programas de prevención que son los mejores. Ellos, nosotros juntamos a los pacientes envejecientes y les damos conferencias, pero conferencias que ellos pueden utilizar en arroyo y habichuelas. Uno puede hablarle cosas complicadas a la gente. Tienes que aprender a hablarle a la gente en arroyo y habichuelas. Bueno, pues, esos programas que se han desarrollado aquí, afortunadamente, con la ayuda de los alcaldes de aquí del oeste, este programa es una maravilla. Es una verdadera maravilla. Y la Edwards cada vez, cada año, aumenta un poquito más, lo cual me dice a mí que ellos están contentos con los logros. Ellos nos pusieron a nosotros a cargo de entregar una válvula cardíaca, que vale cien de mil toletas, en cualquier parte donde se necesitara, si mi fundación lo aprobaba, que este paciente lo necesitaba. Chica, yo esto, yo, para mí, mi alma goza con eso. Eso es lo que nosotros queremos y tenemos que ser más proactivos en que esas grandes compañías se interesen en la salud de nuestros paisanos. Tenemos otro programa. Este te va a encantar. Nosotros usualmente nos vamos a un pueblito pequeño, que es la que esté en desventaja. Siempre hay una compañía allí que está fabricando algo, vamos de ellos y dice, nosotros tenemos un proyecto, necesitamos ustedes, nos ayuden. Pues explíquenos el proyecto. El proyecto consiste en reunir los estudiantes de tercer y cuarto año de las escuelas superiores. Los llevamos, llevamos por una semana y le llevamos diferentes recursos. Llevamos médicos, llevamos dentistas, veterinarios, técnicos de rayos X, técnicos pulmonarios. Todo para que ellos puedan ver y escoger lo que les guste y les interese. Y eso ha sido un éxito tremendo. El final del programa, yo los monto todos en una guagua y los traigo para acá, para Mayagüez. Me los llevo al quinto piso y yo tengo ya seteado un cine allí. Y les paso una operación en vivo y ya los tengo para siempre. Ya son míos, ya son míos. Así es que, pero es que hay que darle atención a la juventud. Eso es lo que necesitamos. Qué bien, y así también prepara ese relevo generacional. Esa nueva cepa de científicos puertorriqueños y del mundo que tanta falta hacen. Es que el talento en Puerto Rico es increíble. Es increíble. Aquí yo, este asunto de que puedan volver las farmacéuticas a mí me tiene feliz. Porque uno, pues yo creo que económicamente va a ser bueno para Puerto Rico. Yo creo que económicamente va a ser muy bueno para nuestros paisanos. Pero lo más importante es que nosotros tenemos una legión de gente bien entrenada allá. Eso no lo tienen en China. Eso no lo tienen en Corea. Y nosotros lo tenemos aquí. Yo creo que si ellos vienen y prueban, se van a quedar encantados. Claro, la mayor parte de esa manufactura es precisamente en el área de la salud. Es para la salud. Es que se cae de la mata. Es que es una noticia, pero bella. Es una cosa maravillosa. Bueno, pues doctor, que bueno, creo que de las pocas entrevistas que he hecho desde el inicio de la pandemia, donde de verdad estoy sonreída todo el tiempo, estamos hablando de cosas maravillosas, de oportunidades, de entusiasmo y de esta nueva intervención, obviamente, que es el motivo de esta entrevista, que va a salvar vidas y para la cual hay muchísimos candidatos, según usted ha señalado, en Puerto Rico. Así que le quiero agradecer el que nos haya regalado este espacio. Yo, ustedes, la revista suya es muy buena, tiene unos tópicos bien, bien, bien interesantes y de gran utilidad. Y me pareció que yo quería publicar esto en la revista para que la gente aprenda un poquito y vaya haciendo conciencia, uno, que ese tratamiento se da en Puerto Rico. Esa técnica se desarrolló por los puertorriqueños. Tercero, que aquí podemos hacer esta cirugía tan bien como la puede hacer cualquiera otro. Tal vez no mejor, pero ciertamente no peor. Ese es lo que está pasando. Muchísimas gracias. Un gran orgullo para nosotros que hayamos podido, a través de esta plataforma, compartir esa información. Y además decirle que parte de la ecuación de mejorar la salud es también el conocimiento, es la información, es que se empodere, ¿verdad? Para el paciente y el profesional de la salud. Y para eso estamos, así que estamos siempre a su orden, doctor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ha sido una entrevista encantadora, muy buena. Nos hemos reído, hemos pensado. Así que es un placer. Agradezco mucho la oportunidad de estar contigo. Bueno, y muchísimas gracias a usted por todo lo que hace, por Puerto Rico, por los jóvenes, por la ciencia y por salvar vidas. Muchísimas gracias, doctor. Cómo no, gracias, un placer. Y será hasta una próxima ocasión, pero doctor, puede decirle a sus amigos, a sus pacientes que escuchen esta conversación, porque la subimos en un podcast en la plataforma SoundCloud, y también puede compartir esto, que está en Facebook, que está en nuestra plataforma web, y ahí le puede dar share para que también los pacientes conozcan esas partes también suyas de la fundación. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Eso es una obligación para nosotros, ¿sabes? Muchas gracias, muy amable. Hasta una próxima ocasión, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!